Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si quieres lucir hermosa usa estos excelentes remedios caseros para el acné, los granos se producen habitualmente como consecuencia del acné, que son lesiones cutáneas de mayor o menor intensidad que se caracterizan por su aspecto rojizo y protuberancia visual. Aunque el acné es la principal causa de los granos en la cara también se contemplan otras razones por las que estos pueden aparecer como las intoxicaciones alimentarias y las alergias. Los granos se padecen principalmente en la adolescencia pero también pueden producirse en la edad adulta tanto en hombres como en mujeres, especialmente en aquellas personas que tienen predisposición genética a padecerlos. En este artículo vas a poder conocer 5 excelentes remedios caseros para granos en la cara u otras partes del cuerpo. Remedios caseros para saber cómo quitar los granos. Los remedios caseros para los granos son muy comunes y es que desde nuestras abuelitas o nuestras mamás, nos han recomendado una serie de remedios para quitar este tipo de puntos grasos. 1. Ajo crudo. El ajo tiene un olor fuerte, pero sus componentes pueden ayudar a quitar los granos. Se recomienda poner diariamente un trozo de ajo sobre la zona donde se tiene granos, para después lavarnos el rostro con agua tibia. Una vez esto, se espera que los granos desaparezcan en una semana. 2. Lavarse con vinagre. Poner una taza con agua y vinagre, además de agregarle un poco de sal, puede ayudar a quitar los granos. Se debe colocar, en la parte donde se tengan los puntos grasos, para después dejarlo reposar por un lapso de 5 a 8 minutos como máximo, debido a que este podría llegar a causar marcas en el rostro. Una vez esto, podremos lavarnos con agua y jabón. 3. Leche con sal. Este remedio casero no es tan popular, sin embargo, colocar una pizca de sal en 200 mililitros de leche y dejarlo reposar por 10 minutos, es algo perfecto para combatir los granos. Cuando ha pasado el lapso mencionado se puede colocar en la zona de los granos y dejarlo por un tiempo de 5 minutos y luego lavarse. 4. Pasta de dientes. Poner un poco de pasta de dientes en el grano y dejarla durante unos 20 minutos. La pasta se seca, ayuda a eliminar la grasa del grano y hace que este se seque más rápidamente y desaparezca más rápido. Transcurridos estos 20 minutos hay que retirar la pasta con agua y secar suavemente con una toalla limpia. 5. Aloe vera. Mezclar pulpa de aloe con agua, licuar y dejar actuar sobre la zona del grano durante unos minutos. También se puede cortar un tallo de la planta y frotar la pulpa con los granos. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!